El objetivo de esta guía es ofrecer una herramienta de formación a los profesionales sanitarios que realmente demuestran cada vez y tienen más necesidad de formación en salud sexual. La salud sexual es una disciplina que no ha formado parte de la estructura de formación académica, pero que en cambio cada vez las tenemos más presentes en las consultas el día a día. Por tanto, esta guía lo que pretende es eso, es dar una herramienta sencilla y útil que ayude a los profesionales en su práctica diaria. Aporta sobre todo una actualización rigurosa en sexualidad femenina. La sexualidad femenina es una disciplina, es un aspecto, un ámbito que realmente está cambiando mucho porque había mucho desconocimiento previo. La guía pretende actualizar todo lo que es desde el punto de vista de la respuesta sexual femenina, tanto desde el punto de vista de la funcionalidad como desde el punto de vista de todas aquellas alteraciones y factores que influyen de manera negativa. Hay un apartado especial en esta guía, aparte de esta dividida en tres capítulos. El primer capítulo habla de esto, de todo lo que son los factores que influyen en la sexualidad femenina, tanto en el bienestar como en el disconfort o en la disfunción. Hay un capítulo también especial, muy interesante, sobre flujos vaginales, tanto en exceso como en defecto, en normalidad como disfunción. Y el último capítulo es un capítulo donde explicamos una escala de valoración de la actividad sexual femenina que yo creo que es una de las novedades también interesantes de la guía. Pues le puede ayudar fundamentalmente como una herramienta útil, una herramienta útil para enfrentarse y de alguna manera responder y resolver estas demandas sobre problemas de sexualidad que cada vez son más frecuentes en las consultas. Podríamos definir a nivel amplio disfunciones sexuales como todas aquellas alteraciones que pueden aparecer en cualquiera de las fases de la respuesta sexual, desde el interés, la excitación, trastornos del dolor, y que realmente producen malestar en las personas y perciben que tienen realmente un problema en su vida y a veces incluso les produce problemas en las relaciones con los demás. A ver, las disfunciones sexuales se producen en cualquier edad. Lo que pasa es que hay etapas vitales en las que hay una mayor predisposición. Por ejemplo, en la época del puerperio, cuando la mujer tiene un estado hipogonádico fisiológico y suele mostrar menos interés, a veces aparecen problemas de dolor por el tema de las episiotomías y todo el proceso posparto. En las épocas de la menopausia, en la que hay también una disminución de la atrofia vaginal y eso puede producir dolor. Pero también en otros momentos en los que aparentemente no hay un factor muy claro y determinante, pero que también puede producirle muy malestar a la persona. Por ejemplo, en situaciones en las que puede haber enfermedades depresivas, síndromes ansiosos, personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, todas estas cosas, enfermedades crónicas, pueden interferir de una manera negativa en la satisfacción sexual de las mujeres y de sus parejas. Bueno, el fundamental de todos y el más importante es favorecer que la mujer pueda consultarlo y expresarlo. Y en eso es lo que estamos trabajando mucho con nuestros compañeros, con los profesionales, que faciliten que las mujeres puedan consultar y preguntar si tienen dudas. Preguntas tan sencillas como cómo funciona su vida sexual o cuando estás haciendo la exploración ginecológica, preguntar si tienen molestias a la hora de tener relaciones, son preguntas que de alguna manera favorecerán que la mujer, si tiene algún problema, pueda consultarlo. También es cierto que cada vez hay una demanda más activa, es decir, cada vez son más las mujeres que preguntan directamente al profesional. En este caso es importante recoger toda esta demanda, hacer una buena anamnesis. Muchas veces es necesario también una exploración ginecológica exhaustiva. Y otras pruebas como pueden ser analíticas o pruebas diagnósticas de imagen, pues dependiendo un poco del problema. Los cuestionarios también son unos elementos que pueden ayudar. Cuestionarios sencillos que permitan de alguna manera también a romper el hielo y hacer que tanto el profesional como la paciente se puedan sentir cómodos. Bueno, la diferencia yo creo importante es que está hecho aquí, en nuestro entorno, en concreto por profesionales de la Universidad de Almería. Y eso es realmente un tema muy interesante. Además, es un cuestionario, es una escala que ha acogido todas las últimas actualizaciones, innovaciones, tanto a nivel de etiologías como de diagnóstico. Es muy parecido al índice que hasta ahora, bueno, al cuestionario que hasta ahora considerábamos de referencia y consideramos de referencia, que es el índice de la función sexual femenina, pero más reducido y más acotado. Esto consta de 8 ítems y cada ítem con 5 variables, donde se exploran diferentes circunstancias o variables, como pueden ser el tema del interés, el tema de la excitación, el tema de la lubrificación, la satisfacción sexual, el dolor, la cercanía emocional, que es un tema también muy importante, sobre todo la mujer lo valora de manera muy importante en su vida, y también el tiempo que lleva el problema, porque el tiempo que lleva el problema es un elemento fundamental porque es generador de muchísimos problemas y se ha mantenido en el tiempo. Bueno, pues lo más importante de todo es entender que la sexualidad es una parte integral del ser humano y es muy importante para el bienestar y para el desarrollo personal, y que la salud sexual es un objetivo de salud para los profesionales y para los usuarios. Evidentemente la sexualidad es mucho más que genitalidad, pero también es genitalidad, y el tema de los genitales, el tema de la vulva, de la vagina son fundamentales, y lo vemos cada día en consulta, cuando una mujer tiene dolor, tiene molestias al tener relaciones sexuales, eso va a hacer que se alteren las diferentes o las demás fases de la respuesta sexual, va a tener menos ganas de tener relaciones, va a tener problemas de excitación, y eso le va a producir un alejamiento a la hora de querer acercarse a su pareja, y puede derivar, si eso se mantiene en el tiempo, con problemas de pareja. Los ginecólogos tienen que, yo creo que ya cada vez más lo tienen claro, que precisamente todo este tipo de demandas, todo este tipo de trastornos, el primer sitio donde la mujer va a consultar va a ser con su ginecólogo, entre otras cosas, porque está relacionando con la parte genital, y por lo tanto, yo creo que es un derecho de la paciente consultar, y es un deber de los profesionales atenderlo, porque estamos hablando de objetivos de salud, y yo creo que ya no se puede plantear la excusa de que no estoy formado, no sé, de sexualidad no me han enseñado, sino que al profesional no le queda otro remedio que una búsqueda activa de formación para dar y atender a este tipo de demandas.